¿Cuántos desean participar? Muy pocos. Al que más recuerdo creo que participa San Gutiérrez Castellón Jairo. Creo que otra persona más. Después casi nada. ¿Miento o no miento? ¿Cuántos quieren hacer el reto? Tampoco quieren hacer. Entonces, eso implica que no hay voluntad. Y como no hay voluntad, ¿de qué sirve? ¿Qué opinas? No creo. Muchos ni se deben conectar, deben conectarse así por así nomás. Pero vamos a ir viendo. Empezamos con nuestro siguiente tema. Bueno, a ver, este siguiente tema es respecto a lo que es al comportamiento humano, ¿no? Que realmente es muy, muy importante y que afecta a todo lo que es el entorno, independientemente de donde estemos, ¿no? Ya puede ser un entorno familiar, un entorno laboral, un entorno de amistades de estudio y todo eso, ¿no? A ver, vamos a un poquito ver antes de poder entrar a lo que es el tema. A ver, quiero que me vayan comentando. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes ven acá un maple en el cual hay seis cabezas, ¿no? Es la misma cara a todos, pero cada gesto tiene una representación, ¿estamos? A ver, a ver, ¿qué se presenta? Sí, vamos a empezar por acá. Esta mirada la vamos a poner como uno. ¿Qué se presenta? ¿Qué? Ahora, si gustan, pueden hacer ese mismo gesto y ustedes se darán cuenta, ¿no? O sea, ¿qué comportamiento tiene esto? ¿Como una interrogación? ¿Observación y curiosidad? ¿Una interrogación como que al decir qué? ¿Curiosidad? ¿O curiosidad también? ¿Curiosidad? ¿Curiosidad lo hizo? ¿Cómo quieres ver qué? ¿Significa curiosidad de algo bueno o algo medio malo? Vea lo que está fruncido, lo que es el medio. Algo malo, está medio enojado. Malo. Sorprendido de algo que tal vez me dicen o lo está viendo que no le cae bien, ¿no? O que no le agrada quizás, ¿no? Paco es a mirar a parte de un poco de las marcas que se va haciendo en su misma cara, ¿no? ¿Y este? ¿Alguien neutro? ¿Un hombre observador? ¿Una mirada tenta? ¿Qué más? ¿Una mirada fija? Sí, yo creo que más una interrogación de cómo es que, o sea, algo que quisiera saber. Esa persona por curiosidad. Es como que casi no lo veo. Para que se den cuenta, o sea, a ver, hagan la misma mirada, ¿no? Cuando están así, es como que algo más atentico, concentrado, o queriendo entender lo que le están diciendo. Es una mirada fija ahí. ¿No? Por eso le digo, o sea, traten de hacer esos, los mismos gestos y ustedes van a dar cuenta rápido a ver qué es lo que quieren descifrar. ¿No? A ver, vamos a esto. Enojado, Lizzie, enojado. Enojado, enojado. Licenciado, yo lo noto más concentrado al tercero. Enojado. Al tercero concentrado. Se fijan estos ases, los que están acá partiendo, ¿no? El que está concentrado va acá, Dios, ¿no? No muestro eso, pero aquí un poco como molesto, enojado, disgustado. No, por eso les decían, o sea, traten de hacer la misma mirada, la misma cara, ¿no? A ver este. Este tipo yo me concentro así como el tercero. Ah, bueno. Sorprendido. Acá. Sorprendido. Como que quiere saber el chisme. Estamos buscando ese chisme. Un gesto curioso. 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 No les pasa esto, a ver, ustedes saben lo que es una temporada virtual. No les ha pasado, ¿no? Que cuando casi no sabes, después del examen, no hacen ese gesto, ¿no? De mirar, ver, ver, copiar del vecino de al lado. Casi sí. Entonces, pero va, miren a lo que decían, entre este y este, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, puede ser el movimiento de la cara a un costado, pero acá está muy funcita. Es algo que no le gusta respecto a lo que se hace. Pero acá, no, miren sus marcas, ¿cómo va? No va al medio, sino va de lateral, ¿no? Este. ¿Estás sorprendido, quizás? Asombrado. Ya, un poco sorprendido, asombrado. ¿Está bien? Les voy a hacer una pregunta. Ustedes se van a dar cuenta. Y ustedes van a ser de forma involuntaria, ¿sí? A ver, quiero que me sigan en esto, por favor. A ver, ustedes deben estar entre una edad de 19, 20, 21, me imagino. ¿No? Más o menos va por ahí. Quizás alguien con 22. Pero quiero que me, o sea, que me sigan a lo que les voy a ir diciendo. ¿Sí? Quiero que recuerden, no sé en qué edad habrá sido, si es, desde qué edad se recordará. Digamos, 7, 8, 9, entre 10, 11, 12. Entre los 7 a los 15 años, a ver, vayan recordando. ¿Cuál ha sido el momento que han tenido? ¿No? De, no sé, de felicidad, de alegría, algo que les han regalado, no sé. ¿Cuál? No me lo van a decir, ¿no? Vayan recordando, unos 30 segunditas. Vayan recordando. ¿Estamos? ¿Van a recordar? Este momento tan bonito, tan especial, no sé, para los que han tenido, tal vez su primer beso estarán recordando algunos, algunos de galo que les han dado en sus 15 años, algunos, no sé, algún viaje, no lo sé. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se han dado cuenta que han hecho esto? A ver si me confirman. Cuando lo siguen diciendo, vayan recordando, han hecho la mirada un poco hacia arriba y un poco hacia la izquierda, no totalmente. Y han tratado de recordar en base a qué los han hecho. ¿Han hecho algo así? Sí, licenciado. O, ¿quién has recordado mirando fijamente hacia adelante? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Con una sonrisa. ¿Será que has recordado mirando fijamente hacia adelante? No. Estoy seguro que has hecho un poco hacia arriba y hacia la izquierda. Y eso es de forma involuntaria. O sea, cuando tú quieres recordar algo, o sea, haces esa mirada. Es como estarías mirando hacia tu pasado. Pero ahorita si te digo la persona que si quieres recordar mirando fijamente, o sea, no te concentras en algo que quieres recordar. ¿No? Entonces, es algo involuntario eso o inconsciente que hacemos mirando o haciendo ese gesto más o menos. Si a veces hay en las... Ustedes se van a encontrar ahí en la calle algo así. Ahora, este último. ¿Qué es esta? ¿De confianza? Esto es dudoso. Me siento buena suerte. De felicidad, coqueto. De fascinio. De fascinio. De aleador. ¿De qué? Copata. ¿De qué dijo? Alguien, no sé qué dijo. Ojo de tigre. Ojo de tigre. Sí, yo soy aleador. ¿De qué dijo la señorita? ¿Hola? A ver, ¿de qué dijo la señorita? Vamos. Ya le dijo algo de aleador. O sea, como un coqueteo, creo. ¿Y aleador, licenciado? ¿Y aleador dices? ¿Qué está buscando sus yalas, Licia? Eso lo dijeron ahorita. Eso lo dijo. A ver, compañeros. Esa palabra ahorita no estará aprendida, ¿no? Tiene diferentes significados, pero bueno. A ver, una señorita, a ver, a modo de que, como experimento, una señorita puede activar su audio, pero que cuando ha estado en algún lugar, no sé si en una plaza o caminando por ahí. O en un boliche, si es que han ido, una persona desconocida les ha hecho lo siguiente, de darles o guiñarles. ¿Ah, ya bien? Estoy seguro que sí. Una vez se han persinado, Lisen. A ver, Siles, un cachita de activar, por favor, tu audio. Ya. A ver, Siles. Bueno, no sé. ¿Dónde era? Si es que hay alguien que te ha guiñado, no sé si has sido una persona mayor de tu edad o un poco más, no lo sé. ¿Cómo te has sentido cuando has tenido ese guiño? O que te miran fijamente y te van mirando, hacen la conexión vista a vista y después te van guiñando. O sea, hay mucho más si están cerca, cerca, por ahí, te va guiñando otra y otra vez. No sé si fue algo así o sea. No, no pasa frecuentemente, pero normalmente es muy incómodo porque lo más usual es que te pase, no sé, en, por ejemplo, mecánicas y ese tipo de lugares. Sí es muy común, pero, por ejemplo, si estás saliendo de alguna fiesta y ves que alguien te guiña, es distinta incluso a la intención. O sea, hay muchas cosas, incluso el contexto en el que estás o qué tan, o cómo es el guiño, incluso la gestualización demuestra en, no sé, hay muchos casos en los que sí es bastante perturbador. Y en otros, pues, se salagan, no sabría decirles realmente. Pero, ¿cómo te has sentido, digamos, ante esos guiños que has tenido, no? Porque si, si es una, a ver, yo creo que es algo así. A ver, no sé cuántas señoritas más me confirman porque es muy diferente que, o sea, cómo se siente una mujer cuando le guiña un hombre. Es muy diferente que cuando un hombre, o sea, como persona puede guiñar y muy pocas son las mujeres que les pueden guiñar, ¿sí? A ver si me dejan confirmar. A ver, Mariana, primero. Vamos, Mariana. Dice, eh. Adelante, Mariana. Pues, a mí me pasó cuando estaba en un quince. Yo, me invitaron a un quince, pero eso es decir, yo tenía catorce años y me hice acompañar con Yoma. Y al ir a bailar, yo bailé con una de mis amigas y entonces el chico del lado no le conocía porque, o sea, era, no era de mi colegio, tampoco era conocido. Y él estaba con lentes y mi mamá estaba atrás porque donde nos sentábamos junto era el escenario de bailar. Y se bajó los lentes y me empezó a guiñar. Y yo, asombrada, me di la vuelta pensando que era para otra. Y no, pues, me di la vuelta y mi mamá estaba. Entonces yo le dije, bien a mí o bien a mi mamá. Y no sé, me sentí tan avergonzada que solo me senté y ya, ya nomás, no bailé más. Le dicen, buenas. Yo pienso que depende de la persona cómo lo vaya a tomar. Porque hay personas que lo podrían tomar de una manera, o sea, porque, bueno, es un guiño, ¿no? Es, o sea, como que le esté piropeando de una manera morbosa, ¿no? Y si a la persona también le gusta, si el gusto es mutuo, porque a veces, normalmente es por eso el guiño. Y si le guiña, otra persona puede tomarlo como que, o sea, un halago, un... O sea, como si le estuviera correspondiendo y, o sea, no le podría tomar normal. Pero si no le gusta y no le gusta que le hagan ese tipo de guiños o gestos, no sé, o piropos, lo puede tomar de una manera. Yo creo que depende de la persona cómo lo vaya a tomar o... O también la forma en que le puede piropiar. A mí me parece que hace el guiño, ¿no? Es un simple guiño que muchas, muchas jóvenes lo hacen porque a veces les gusta una chica. O pasa lo mismo en una chica. Hay chicas que también guiñan. Es como un modo de confianza que me está dando. Como al decir, me gustas, y ya. Evidentemente, ¿no? Mucho depende de la persona, ¿no? O sea... Y otro, creo que es muy importante, es mucho depende de quién lo guiña. Si la persona va a sentir cierta atracción por la otra persona a quien le va a guiñar, no se va a sentir incómoda. O sea, quizás un poco nerviosa, pero se va a sentir, no más, o sea, bien. Si siente cierta atracción. O sea, porque la atracción es física. Pero si es una persona que nada tiene que ver, o es una persona mayor, o no tiene, no hay ninguna atracción, se va a sentir súper incómodo. Es más, no sé. Yo creo que va por ahí. Y el otro depende, como decía, o sea, cuál es tu comportamiento, ¿no? Pero, a ver, vamos en los hombres. A ver, hay uno de los hombres que puede activar su audio, pero que ha hecho el guiño él. O sea, no que haya esperado un guiño. ¿Hay alguien? Estoy seguro que algunos o varios lo han debido hacer. Yo creo que la mayoría, Liz. A ver, ¿cómo? A ver, Flores. Ya. ¿Por qué motivos razón lo has hecho? Por lo más común, pues, porque me atraía esa persona. O porque me gustaba. ¿Resultado de efectividad? Ha sido así, aceptado, Liz. Ya han hablado una conversación después, algo así, ¿no? Sí. Sí, Liz. ¿Cuántas y efectivas? Y respecto a lo que estaban comentando mis compañeros, yo creo que tiene que ver mucho igual, dependiendo qué tipo de persona igual te llega a guinear, digamos. Pienso que tiene que ver igual en lo atractivo. Yo pienso que si una persona, digamos, ya sea mayor o que no vaya con sus perspectivas, obviamente lo van a ver mal o tal vez se puedan sentir incómodas. Como un acoso. O un acoso. Pero ya, viendo desde otro panorama, si esa persona, digamos, que te guiña fuera, como no sé, fuera así atractivo, lindo, yo creo que sería correspondido, pienso yo. Sí, va por ahí, es cierto. No sé si Alan quería comentar más, ya para terminar todo esto. No, sino que yo pensaba de que cuando la persona es simpática o simpaticó, es como un halago. Y si la persona no es de los gustos de la otra persona, pues es como una cosa. Totalmente, cierto. Bueno, a ver, nos hemos entrado a eso, ¿no? Pero un poco. Perdón, licenciado. Entonces, en conclusión, estaríamos llegando a que detrás de cada guiño hay una intención, ¿verdad? Claro, claro. Hay una intención. Y un guiño también es parte de la seducción. Es un inicio de la seducción, ¿no? Bueno. ¿Y usted alguna vez ha guiñado a alguien? Sí, sí. O sea, yo creo que es... O sea, yo creo que cuando uno sienta la acción a otra persona, creo que suele hacer, ¿no? Intenciones buenas, malas, bueno, no lo sé, depende de cada uno, pero sí, ¿no? Entonces, a ver, nos han salido un poquito lo que es del marco, ¿no? Para que ustedes vean también un poco lo que es, bueno, los significados. Y no solamente es esto en el comportamiento humano. O sea, en el comportamiento humano puedes ver muchas cosas, ¿no? Tú puedes identificar a una persona de su forma de caminar, o sea, si realmente está bien o está mal, sus miradas, sus expresiones, cómo mueven las manos, el silmo en la cual camina, los hombros si están así erguidos o rectos. O sea, eso es lo bonito del comportamiento humano, ¿no? O sea, tú fácilmente, sin preguntarle de cómo están, si realmente tienes esa percepción y ese dominio, lo que es respecto de identificar cómo es el lenguaje corporal, puedes decir a esta persona, o sea, no quizás con certeza al 100%, pero puedes entender de cómo están, ¿no? Desde la forma en la cual te hablas, desde el tono de voz, ¿no? Entonces, varios factores. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé quién. Es un comportamiento humano y ya no, licenciado, pero porque muchas personas es como que se les sale ese comportamiento, ¿no? A muchos, a otras personas que son tímidas y por más que les guste alguien, no puede hacer ese guiño. O sea, ya es el, depende del valor de cada persona, no todos pueden hacer ese comportamiento, depende de la, hay personas que son muy, ¿cómo le digo? No tienen vergüenza ni miedo a nada, es como que le dicen, me prende me gustas o le da un guiño, para que sepa que le gusta, ¿no? Bueno, eso sí, ¿no? Pero, yendo más allá, como les decía, o sea, tú puedes identificar, ustedes véanse, ¿cómo es su comportamiento humano? Cuando ustedes están con problemas, ¿cómo creen que es su tono de voz, su forma de caminar, su forma de mirar? Y no sé si se han dado cuenta, cuando estás así con muchos problemas o, o otros factores, o sea, que sean negativos, están desde en la calle perdido, estás volando, no sé cuánto les ha pasado, ¿no? O cuándo estás preocupado, o qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso el comportamiento humano hace de mucho para identificar realmente, o sea, cómo es una persona. Y sí se puede identificar, ¿estamos? Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿Cuál tema? A ver, vamos a empezar a lo que es con el comportamiento humano, porque vamos a empezar a hablar lo que es nuestro comportamiento en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, acá nos dice qué es el comportamiento organizacional, ¿sí? Ustedes se han pasado a una materia que se llama administración de empresas, ¿qué significa organización? Tiene dos significados. Quizás muchos están pensando organización, la forma en la cual uno se puede organizar, se puede ordenar, no sé. Quizás alguien está pensando eso. Pero el otro significado, ¿cuál sería de una organización? Un grupo de personas con un mismo fin, algo así. Ya, va por ahí, pero ese grupo de personas, ¿dónde están? En las empresas, instituciones, todo eso, ¿no? Entonces, por eso decía ahí dos significados, organización en la cual uno se puede decir lo que es el orden, organizarse, todo eso. Y otro, cuando hablamos de organización, como en este caso, que es el comportamiento organizacional, estamos viendo, estamos diciendo cómo es tu comportamiento en una empresa o lo que es en una institución, ¿sí? Entonces, eso, sí, tienen que entender muy bien, depende a ver a la palabra organización, que es la otra palabra que anteceden, ¿sí? Ahora, nos menciona que es establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente, ¿no? En toda institución, empresa, hay personas, ¿sí o no? Sí, sí, le dicen. ¿Verdad que sí, no? Entonces, entendiendo que sí existen personas, estos van a afectarse, ¿sí? Entre sí mismos, o sea, como individuo, nos estamos hablando como persona, como grupo de personas, porque también va de grupo de personas dependiendo del tamaño del negocio o de la empresa o de la institución, y a la misma vez nos está hablando del ambiente, ¿sí? Del ambiente en el cual es para poder desempeñar, ¿sí? Entonces, nos está hablando de tres factores, individuo, grupo y ambiente, ¿ya? Eso vamos a ir desarrollando más adelante. Ahora, a la misma vez nos dice la organización, cuando nos dice la organización, nos está hablando de la empresa, de adaptarse a la gente que es diferente, ya que el aspecto humano es el factor determinante dentro de las posibilidades de alcanzar los logros de la organización, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Que gracias a las personas quienes forman parte de nuestra empresa, vamos a poder alcanzar nuestros objetivos, nuestros logros, nuestras metas. Pero a la misma vez nos está diciendo que la organización debe adaptarse a las personas, ¿sí? Entonces, si en este momento yo puedo hacer una prueba social entre 10 personas, ¿sí? Que todos son estudiantes de ingeniería financiera, todos aparentemente están en un semestre, pero si les pregunto individualmente, cada quien va a tener un objetivo, ¿sí? O una forma de satisfacerse diferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo pasa en una empresa. Entonces, ¿cómo yo puedo adaptarme a estas personas para que a través de estas personas yo pueda conseguir los objetivos, las metas que tengo, independientemente, ¿no? O sea, eso ya va a depender cuáles sean los objetivos de cada organización, ¿sí? Eso varía entre una y otra empresa, ¿sí? Organización, institución. Ahora, tenemos diferentes variables, ¿no? Tenemos las variables dependientes y las variables independientes. Cuando estamos hablando de variables dependientes, estamos hablando en la cual dependen, ¿sí? La primera nos habla respecto a lo que es a la productividad. ¿Qué significa productividad? La empresa es productiva si entiende que hay que tener eficiencia y eficacia, o eficacia y eficiencia como está acá, ¿sí? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre eficacia y eficiencia? Estoy seguro que eso ya ha avanzado en sistemas administrativos, quizás en administración de empresas. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? O al revés. Vamos. ¿Cuál es? Vamos, Mariana, por favor. Eficiencia quiere decir alcanzar los objetivos con los menores recursos y con lo establecido, no más. ¿Eficacia qué? No te escuché la última parte. Eficacia es alcanzar las metas con lo que se requiere. Ya, vamos. A ver, Jimena, no sé cómo te puedes aportar sobre eso. Hola, hola, Jimena, creo que es tu. Adelante, por favor. En fin, se refiere al logro de los objetivos con los recursos, o sea, maximizar tus recursos. Y eficacia es cumplir los objetivos en el menor tiempo posible. Ya. 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 Como lo han dicho, eficacia es llegar al resultado. ¿Sí? ¿Sí? No. 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 caso, sí. Vamos a ver, Velázquez, Carlos, activa tu audio, por favor. Entendiendo que el tiempo de estudio de la carrera son 10 semestres, ¿qué es eficiencia o eficacia si tú, Carlos, terminas la carrera en 8 semestres o 4 años? ¿Es eficacia o es eficiencia? ¿Por qué? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, eso sería eficiencia. Y al tener esa eficiencia en terminar con un año de anticipación tu carrera, ¿qué recursos crees que estás optimizando, Carlos? A ver, ¿cuáles se te pasa por la mente y luego pueden colaborar los demás? Uno, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Ya, perfecto. ¿Qué más crees? Vamos, pueden aportar los que quieran igual. Ya, vamos. ¿Qué más pueden aportar a ver los demás? ¿Qué más creen que puede optimizar? Ya dicho tiempo, ya dicho dinero. Sufrimiento. ¿Qué? Parte de uno sería tu organización y tu responsabilidad. No, no, eso es para la cuestión, ¿no? O sea, estamos hablando de optimizar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se nos ocurre? ¿Ha hecho tiempo? ¿Ha hecho dinero? ¿Qué más puede ser? ¿Optimizar tranquilidad? No, no, no. Estamos hablando de recursos. ¿Será que va a optimizar recursos materiales? ¿Qué opina? Sí, sería para textura. Sí, licenciado. Claro, ¿no? O sea, lo que tiene que comprar para cinco años, lo va a comprar para cuatro años. O sea, quizás no al 100%, pero va a optimizar lo que son recursos materiales. ¿No? Entonces, y entre otros factores más. A ver, eh... Gabriela Torres. ¿Puedes activar todavía, por favor? ¿Qué opina? Sí, licenciado. Gabriela, ¿qué sería si tú llegaras a terminar la carrera en 11 semestres? ¿Eficacia o eficiencia? Creo que ninguno, licenciado. ¿Por qué ninguno? Bueno, en este caso eficacia, tal vez, porque alcanzar las metas con... Estás insegura cuando me están diciendo eficacia, tal vez. A ver, vamos a Tezazas Sánchez, Jessica. ¿Qué es? La misma pregunta, Tezazas. Eficacia, quizás, dice. Estoy en duda también. Ya. Sería eficacia. ¿Por qué eficacia, Jessica? ¿Por qué estoy logrando mi objetivo de una manera correcta, sin adelantar, ni tampoco retrasar? No, pero acá estás desplazando ya, pues. Son 10 semestres, pero estás teniendo 11. La pregunta era en 11, ¿no? Entonces, eso es eficacia, ¿no? ¿Por qué? Estás llegando al mismo resultado, ¿sí? Pero no estás midiendo, ¿sí? Tus recursos. O sea, no estás optimizando. En cambio, eficacia es optimizar. O sea, en ambos llegas al mismo resultado. Pero la única diferencia es que con eficiencia llegas con anticipación, optimizando. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Por qué nos dice productividad? O sea, la empresa es productiva, se entiende que hay que tener eficacia y eficiencia. ¿Qué significa esto? Y lo van a encontrar en muchos conceptos de administración, ¿sí? Eficacia y eficiencia. Por ejemplo, se va a dar así rápidamente, ¿no? Hoy en día, si ustedes ven lo que es este mundo virtual que está pasando, se está haciendo, ¿sí? Eficacia y eficiente. ¿En qué sentido, no? Lo que antes, por ejemplo, necesitaban 10 personas. Estoy suponiendo, ¿sí? 10 personas para fabricar 100 zapatos, ¿sí? Zapatos. Hoy en día, comprando una maquinaria, ¿sí? Pues solamente ya necesitar dos personas, ¿sí? Y que podamos operar y fabricar la misma cantidad en el mismo tiempo o con un tiempo anterior. ¿Qué estás haciendo acá? Estás optimizando recursos humanos. También estás optimizando recursos económicos. Porque aquí a las maquinarias no les vas a pagar indemnizaciones y nada más. Estás optimizando también tiempo. Porque estoy seguro que con maquinaria vas a ser más rápido y de mejor calidad que de forma manual todo, ¿no? Entonces, se puede medir la eficiencia y eficacia. Entonces, todo esto te va a dar productividad. Y las empresas siempre miden esto. Mientras más eficiente y más eficaz que sea tu empresa en distintos, ¿sí? En distintos ámbitos o recursos, esto te va a ayudar a optimizar y eso vas a representar para tu negocio mayor margen de ganancia. ¿Estamos? Entonces, espero que se esté entendiendo a qué exactamente. Por eso hemos hecho lo que es con su casera, que significa eficiencia y eficacia. Ustedes lo han podido entender, ¿sí? El otro. Ausentismo. ¿Qué significa el ausentismo? Nos implica que la empresa no podrá llegar a sus metas, ¿sí? A sus metas o lo que son sus objetivos, si la gente no va a trabajar. Eso es lógico, ¿no? A ver, si estamos entendiendo que para que una empresa pueda llegar a sus objetivos, necesitas recursos humanos. ¿Quiénes son los recursos humanos? Son las personas quienes van a impulsar a llegar a sus metas. Pero si estas personas no van a ir a trabajar, ¿sí? No van a poder alcanzar sus metas quizás en el tiempo previsto. Ahora les pregunto, ¿por qué motivos creen que las empresas no van a ir a trabajar? ¿Por qué? ¿O no pueden ir a trabajar? Feriados. Feriados normal. Vamos allá, planifica, ¿no? Es feriado ya, bueno. Si es una empresa industrial, ya quedan turnos. Si es una empresa comercial, cesarán. Si es una empresa de servicios, cesarán. No sé. Por un paro. ¿Es que sería accidentes o tal vez uno de sus empleados sea enfermado y no podrá asistir? Ah, excelente, ¿no? Y vaya a poder tener lo que es un accidente o puede ser por enfermedad. Ah, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Vacaciones. Vacaciones. Eso es normal. Puede ser. Puede influir, pero quizás no de una manera tan fuerte porque las empresas ya planifican las vacaciones. No les dan, ¿no? Ya, ahora es enero, todo el personal que se vaya de vacación. No, ¿no? Si no, les dan de forma escalonada para que la empresa no pare, ¿no? Ya primero sus clientes vuelven, de otro tiempo los otros y los otros, los otros, porque las vacaciones también están lo que es por ver. Puede influir, pero quizás no de gran manera. ¿Sí? ¿Qué más? Los bloqueos, Liz. Bloqueos, ¿no? ¿Eso es controlable o no controlable? No controlable. No es controlable, porque en cualquier momento puede haber. No es controlable o no controlable, sino es más externo. Eso ya, bloqueos. ¿Qué más? ¿Sí? Ante todo esto puede haber otros factores. Desastres naturales, Liz. Ya, desastres naturales, ¿no? Que la empresa se incendia, no sé. O quizás entras, no sé, un sinfín de cosas, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que, si los trabajadores no van a ir a su fuente laboral, ¿sí? Que eso es el ausentismo, eso va a implicar a que no puedan llegar a las metas que tiene ese negocio. ¿Estamos? Satisfacción en el trabajo. Esto es muy interesante. Es una recompensa, ¿sí? Que el trabajador recibe por su esfuerzo. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver en el tema de motivación, en lo que es la ley de la equidad, o lo que es la teoría de la equidad. Vamos a hablar ahí igual. ¿Qué es la satisfacción en el trabajo? A ver, vamos a hacer un ejemplo de esta manera, ¿no? Imagínense, ¿sí? Que vamos a ir otra vez a la producción de zapatos, ¿sí? Que yo, como trabajador, hago, estoy suponiendo, ¿sí? Digamos, 100 pares de zapatos a la semana. Pero, o sea, he aprendido a hacer de una forma rápida, ya lo he captado, ya sé manejar todo. Y en la siguiente semana produzco, ya no 100, sino 120. Tengo 20 unidades de excedente. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo me voy a motivar si la empresa, al ver que tiene una sobreproducción, ¿sí? Eh, no me va a dar ningún incentivo o ninguna motivación. ¿Cómo creen que yo voy a actuar? Y voy a ganar lo mismo. ¿Sí? ¿Tú crees que...? Sí, adelante. Ah, perdón. Pienso que tal vez usted se va a sentir desmotivado y a la siguiente semana ya no va a hacer su trabajo como debería hacerlo. Es algo psicológico, ¿no? Pero es que tal si la empresa me da unas recompensas, ¿no? Va a decir, oye, este trabajador es muy bueno, le daré lo que es un bono de producción. De lo que gano, o sea, porque las empresas te pueden dar eso. ¿Cómo crees que voy a sentirme? Bien. Es un dinero extra. Por lo tanto, mucho más si tengo necesidades. Y cada semana voy a tener esa sobreproducción. Eso es bueno tanto para mí, porque voy a tener un mayor ingreso. Pero también va a ser bueno para la empresa, porque también va a tener ingreso. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, es una recompensa mutua. Pero si yo pienso solamente, ah, no, y no hay nada, entonces, eso me va a generar mayor esfuerzo en los trabajadores, ¿no? Y mucho más. Imagínense esto. ¿Qué es lo que pasaría? Digamos, voy a usar dos nombres. José y Jairo. José y Jairo son de la misma empresa. Pero José es tan productivo, ¿sí? Es tan eficiente y eficaz. Y me produce 120 zapatos semana. Y Jairo no es productivo. Llega a 98, 100 a duras penas. Pero ambos ganan igual. ¿Sí? José, muy productivo. 120 pares de zapatos. Y va a ganar igual que Jairo, que produce entre 98, 100 unidades de zapatos o pares de zapatos. Y la empresa no identifica eso. ¿Cómo creen que va a ser el comportamiento de José, que es productivo? El comportamiento va a ser negativo, desmotivado. Va a ser desmotivado, ¿no? En algún momento, en su mente, va a pensar, ¿para qué me voy a deslajar tanto si gano igual que Jairo? Mejor produciré nomás lo mismo. ¿Cómo haré? ¿Cuándo empiezo a los trabajadores? Perdón, perdón. No lo voy a escucharte bien. Allí es cuando empiezan los midoneos entre los trabajadores. Exactamente. ¿No? Entonces, si la empresa, ¿no? Identifica eso, va a crear cierta susceptibilidad, miramientos, cuchicheos y todo eso, ¿no? Entonces, si la empresa, a ver, imagínense, vamos a ir a otro ejemplo, ¿no? Jairo, sus 100 pares, José, sus 120 pares. Cuando ve que a José le va a dar un bono de producción por esos 20 pares extras, ¿sí? Y él va a sentirse feliz, ¿no? Y contento. ¿Cómo creen que sea el comportamiento de Jairo? ¿Ustedes creen que va a seguir con sus 100 unidades? ¿O creen que puede? ¿Va a motivar más? Quizás. Depende, ¿no? Puede ser sí o puede ser no. Puede ser que se motive y diga, wow, si él puede yo también, o si no, yo también quiero ganar un poco más. Entonces, puede ser un impulso, ¿sí? Entonces, todas esas pequeñas variables se pueden fijar, ¿no? O sea, ¿cómo es? Por eso, por eso es lo que decía, ¿no? Hace un momento que la empresa tiene que adaptarse, tiene que conocer lo que son a los empleados. Porque si estas pequeñas cosas no va a ir identificando el mismo empleado, puede quedar desmotivado, ¿no? Entonces, son muchas variables. ¿No? Que uno puede ver. ¿Estamos? ¿Les tengo una consulta? Sí. Pero, por ejemplo, en la vida real, las personas que tienen cargos más altos son las que ganan mejor, pero a las que sí explotan son a los que están debajo del organigrama, a los empleados en sí. Ellos son los que hacen funcionar en sí la empresa, pero no son tan recompensados como los jefes. En ese caso, ¿cuál es la, cuál sería en realidad el hecho de sentirte, sentir satisfacción en tu trabajo como empleado cuando el aplauso se lo lleva a tu jefe? A ver, ¿qué tipo de negocio? Ustedes saben muy bien que han debido avanzar. Vamos a adelantar algo que más adelante lo vamos a ver. Existe una estructura organizacional. Acá está la parte operativa, la intermedia y lo que es acá la toma de decisiones. ¿Sí? Que están los gerentes, acá subgerentes, supervisores, y acá es toda la parte operativa. ¿Ya? Ahora, depende por eso al modelo de negocio. Hay negocios en los cuales los que están en la parte operativa ganan más que los gerentes. Y mucho más son estos los que están en el área de ventas, porque ellos tienen comisiones. Ahí ya vale el esfuerzo de uno mismo. ¿Sí? Ahora, lo que tú dices, ¿por qué crees que estos llegan a ser gerentes? ¿Cuánto tiempo les ha costado poder actualizarse, poder aprender? ¿No? Porque son tomas de decisiones. Ahí es en la cual las decisiones que vayan a tomar, van a tomar el rumbo del negocio. O sea, acá, si muy bien parece, ¿no? Que no trabajarán, pero es más de toma de decisiones. Pero acá es la operativa, la producción, todo eso. ¿Cuánto tiempo de estudio, de especialización, han necesitado acá, en la parte operativa? Entonces, si tú mides todo eso, porque en las empresas, bueno, hoy en día, a pesar que está viniendo una ola, no estoy hablando de COVID, ¿sí? Va a ser diferente. Acá todavía en Bolivia se mide, ¿no? Ah, bueno, esta persona no tiene títulos, pero si ha aprendido, es buen trabajador, por tal, como no tiene títulos, gana este monto. Ah, pero esta otra persona que sí tiene un título profesional, ha hecho diploma, se ha hecho maestría, se ha hecho doctorado, especializaciones, actualizaciones, y todo ese conocimiento, y todo ese conocimiento va a ayudar a que la empresa pueda andar o pueda crecer por esa experiencia que tiene tanto teoría y práctica, ¿sí? por tanto, gana más, ¿sí? Más o menos así se va definiendo, pero no en todas, vuelvo a recalcar. Ahora, ¿cuál es la ola que está viniendo? Se los anticipo, ¿sí? Y esto que está impulsando es Bill Gates. ¿Qué es lo que está impulsando, ¿no? Que ya los puestos, al menos en Estados Unidos ya está funcionando, que los, o en los países subdesarrollados, que los puestos que vayan a ocupar, ya no se está buscando que sean profesionales, o que tengan títulos más claro, ¿sí? Se está buscando a personas que sepan hacer, porque con este mundo, lo que es del mundo virtual que hoy vivimos, o sea, puedes aprender cosas muy, muy especializadas, a través de cursos digitales, virtuales, a que estar estudiando cinco años de carrera, de forma tradicional. Entonces, eso es lo que está impulsando, en algún momento llegar a nuestro país, no sé en qué tiempo, pero llegar a, ¿no? No sé si, si les me estás entendiendo, esta diferencia en la cual me están diciendo, ¿por qué otros ganan más? ¿Por qué otros menos? Y también en otros negocios, los que abajo ganan más, de los que están. Sí, licenciado, lo he entendido. También estoy de acuerdo, que también sea por el tema de preparación, aunque creo que en Bolivia es más por tendencias, por otro tipo de cosas, incluso a veces los jefes, llegan a tener menos estudio que la parte operativa, y aún así ganan mucho más. Y no sé si realmente sea por una cuestión de la política que llevamos en Bolivia, pero siento que es un poco deficiente igual. Claro, respecto a eso, si te quieres referir, ¿no? Es otro ámbito, ¿no? Si tú ves, ¿no? les han dicho, pero no soy del más, ni del menos, de nadie, ¿sí? Tú ves, en los, esto pasa, si ves, lo que son instituciones públicas. ¿Por qué? ¿Por qué instituciones públicas? Porque todo es político. Ahí vas a encontrar personas que quizás tienen un título en técnico superior, pero estás y va y no hace mucho más. Y tiene encima otro quien le, es su asesor quien toma decisiones todo, pero él está ganando, más de nada. Eso pasa, pasa, lastimosamente en nuestro país, pasa, bueno, y en otros países igual, no solamente en nosotros, ¿no? Eso es por un tema político. Lo otro es, si es un privado, ¿no? Que se ha visto también en empresas, familiares, no hacen nada, pero a su hijo lo han puesto como gerente, tiene ahí sus dos, pues está ganando. No en todas, pero también hay casos, ¿no? Pero a lo que tú te refieres más, eso, si les, es más instituciones públicas, que por temas políticos, han llegado a ocupar caros. Por ejemplo, no es por hablar mal, creo que es la viceministra, o ministra de deporte, bueno, no veo muchas noticias, ni nada de eso también, que es una changa nomás joven, no sé si tendrá título profesional, pero está como viceministra. ¿Por qué? ¿Por qué ha jugado, dice la selección femenina? No sé si han escuchado eso. Entonces, si entramos a mucho detalle, vas a encontrar un montón de cosas, pero eso es más en las instituciones. ¿Estamos, Silas? Sí, Liz. Perfecto. Bueno, entonces, se está entendiendo lo que son estas variables dependientes, ¿no? La productividad, el ausentismo, y la satisfacción en el trabajo. vamos a las variables independientes, ¿sí? Acá son dos, tanto a nivel individual, y lo otro es de nivel grupal. tenemos que decir acá, en las variables de nivel individual, va acompañado, ¿sí? Y esto es muy importante, acá están, introducir lo que son los valores, ¿sí? que va desde el momento en el cual uno nace, ¿sí? O sea, que va a los valores, las actitudes, la personalidad, y sus propias habilidades. ¿Dónde se obtienen los primeros valores y actitudes, ¿sí? Porque esto es a nivel individual, primero es en la familia, luego en la escuela, luego viene el colegio, luego viene la universidad, y luego lo que es en su propia casa de la profesional. Entonces, nuestros valores van identificados desde ahí. ¿Por qué creen que de cierta manera tenemos casi, no quizás al 100%, casi los mismos valores en familia? ¿No? Que todavía hoy en día yo creo que muchas familias mantienen ciertos valores, ciertos principios, ¿sí? Entonces, todo lo que es a nivel individual se va forjando desde que somos niños. ¿Sí? Y a nivel grupal es el contacto con otras personas, ¿no? A medida que nosotros vamos desarrollándonos o vamos creciendo, empezamos a tener diferentes grupos o entornos de, amistad, puede ser un, no sé si usted todavía tiene, ¿sí? Amigos en los cuales eran sus compañeros de básico, un grupo de amigos que son de amigos de barrio, no sé si hay alguien que va a la iglesia, si otro grupo de amistades puede ser lo que es de, de la universidad, otro grupo de amistades de los que son de promoción, otro grupo de amistades si practican algún deporte, si se dan cuenta, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos a ir teniendo distintos entornos, ¿no? Y evidentemente cuando ustedes ya lleguen a empezar a trabajar en una empresa o institución, van a tener otro grupo de amistad, o entorno de compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, así nosotros vamos teniendo lo que son diferentes entornos, ¿no? Ambos afectan, ¿sí? Y mucho más lo que es, lo que es el de variables de individuales, ¿no? Los valores que realmente uno tiene. Por ejemplo, uno de los valores, a ver cuántos todavía están, quizás todavía mantienen, a ver, un valor que antes se hacía, no sé si todavía hay, a pesar que ha ido desapareciendo eso, ¿a cuántos de ustedes todavía como valor, sus papás les dicen, a esta edad que ya tienen, entre 19 y 22 años, le dicen, bueno, domingos ni me pidas permiso, porque es familiar, ¿sí? Y todos almorzamos en casa. Ahí sabe. Para poder compartir, hablar, no sé, todavía, ¿a quién nos practica todavía eso? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Entonces, todavía hay, ¿no? Pero yo creo que es mínima, a comparación de lo que era antes, ¿no? Todavía existen esos valores, ¿no? Por eso se dice que los valores, o sea, nacen también, o sea, gran parte de los valores está lo que es en el seno familiar. ¿Sí? Y es así como van teniendo, ¿no? Ahora, los entornos son influyentes, ¿sí? Si tú te das cuenta, y ustedes estoy seguro que se han dado cuenta, tu comportamiento de ti es diferente entre un entorno y otro entorno, ¿no? Por ejemplo, tu comportamiento con tus amigos o amigas de universidad, quizás puede ser muy liberal, ¿no? En las cuales estoy seguro que ustedes muy bien saben, hablan, hablan de todo, hasta hablan malas palabras, son más liberales, más divertidos, que así, están a full. Pero se han dado cuenta que tu comportamiento, que cuando llegas a casa, si es una familia un poco más reservada, es totalmente diferente. Estás más tranquilo, más sereno, y todo eso. Tu comportamiento no va a ser el mismo. Tu comportamiento es como un camaleón que vas cambiando de colores en distintos ámbitos. Y si ustedes van a tener lo que es un entorno, y es más, no sé si hay alguien que trabaja, que van a tener un entorno de amigos de trabajo, va a ser más serio. Porque ahí se van a identificar con las metas, objetivos y todo eso. En la universidad no sea más, digamos, un poco más divertido, no lo sé. ¿Sí? En casa es otro. Con tus amigos de barrio es otro. Entonces, ¿se han dado cuenta que te vas, tu comportamiento se va amoldando en cada uno? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas son unas tragedias en su entorno de amigos, de confianza, y unos santos en casa? ¿O santas en casa? Porque estoy seguro que hay. Y quizás no lo van a decir yo, yo soy, pero estoy seguro que hay. Porque se ha visto. Y eso es normal. ¿No? Bueno, entonces a eso se refiere. Ahora, déjenme ver la hora. Vamos a quedar chicos aquí. Tengo unas doña horas doce y media. Eh... Vamos a quedar lo que son los fundamentos del comportamiento individual. No sé si tiene alguna duda, consulta. ¿Alice? ¿Alice? Adelante. ¿Qué? Cuando terminemos este tema. Estén preparándose. Terminamos este tema. Pero va a ser después de mi viaje. Viajo del 30, en la cual no vamos a pasar clase. Les voy a dar una tarea para toda esta semana. Viajo del 30 de abril al 7 de mayo. Mejor. Lo haremos. Lo siguiente. Les voy a decir directo el examen cuando va a ser. Pero después del viaje. Va a ser el... Martes 10 de mayo. ¿Estamos? Pero va a ser... Sí, martes 10 de mayo. ¿Estamos? Les voy a confirmar. Posiblemente demos en la noche. ¿Cuál momento? Se parece. Entonces ya si quieren pueden... ¿Sí? ¿El primer parcial? Sí, sí. El repaso es el siguiente martes como hoy. Sobre el libro que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, gracias. Disculpe, licenciado. Si es que en caso del examen fuera a ser en la noche, como nos dice, ¿más o menos en qué hora ya sería? ¿Aproximadamente? Y va a ser, va a ser, digamos, 9.45. Fuera de hora de clase, ¿no? Ahí ya nadie está pasando clases. Está bien, dice. Además, la ventaja, chicos, estoy seguro. A ver, a ver, así, a modo de testeos, rápido. ¿A cuánto usted se alza un programa de examen? Supuestamente el examen, los primeros parciales es hasta... En esta semana y la siguiente. Y conmigo van a dar en un momento en el cual ya estén liberados del examen. ¿O no? Sí, licenciado. Sí, gracias. Entonces, de eso, tranquilos. Porque para mí es fácil. Tranquilamente este tema vamos a terminar en dos clases. Y antes de que viaje, ya les tome examen. Porque igual después llegando vas a revisar, ¿no? Pero no, quiero que esta semana que vamos a pasar estudien. Estudien. Y retornando de mi viaje ya damos el examen. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Chao, chao. Que le vaya bien, licenciado. Hasta luego. Que le vaya bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.